¿Qué es el entrenamiento del día de hoy? ¿Qué es el entrenamiento del día de hoy? En hacer las cosas bien dentro del campo, en buscar los tres puntos que es fundamental para nosotros y en el tema anímico también muy bueno. ¿Ya ha visto vídeos? Sí, el profe en la semana previos a los partidos pone vídeos de los equipos rivales. Ya nos tocó ayer, el día de hoy también. Así que bueno, solamente está de nosotros. Depende de nosotros de buscar los tres puntos, de hacer lo que nos indican ellos, las herramientas que nos dan para poder buscar las opciones de gol. También de no poder descuidarnos. Así que creo que ya estamos preparados para lo que viene. El tema ofensivo, creo que tienen un buen juego. Creo que tienen un delantero muy importante para ellos como es Herrera. Al medio, jugadores de buen pie. En el caso de Calcaterra, de Loba, de Cazulo, también está Titino. Así que solamente nos queda contrarrestar eso. Nosotros en la parte ofensiva hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Ocasiones que tengamos, oportunidades que tengamos, concretarlas. Y creo que va a ser un lindo partido, un buen espectáculo para la gente. Lo importante que va a ser ambas barras. Es una motivación importante para nosotros que esté la trinchera con nosotros apoyándonos. donde nos da un momento anímico muy importante. Así que solamente nos queda durante los 90 minutos matar por la U y tratar de buscar los tres puntos.